Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes en este caso es y segunda menos 2y prima más y igual a 0, con las condiciones y de 0 igual 5 y y prima de 0 igual 10 esta ecuación lineal la vamos a solucionar con ayuda de la ecuación característica eso significa que aquí vamos a reemplazar por m2 menos 2m más 1 igual a 0 entonces aquí nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto, veamos que es cierto raíz cuadrada de m cuadrado que es m, raíz cuadrada de 1 que es 1 multiplicamos 1 por m me da m y a su vez por 2 este resultado se encuentra exactamente en el segundo término eso significa que es una factorización del trinomio cuadrado perfecto entonces abrimos un paréntesis, lo elevamos al cuadrado, igualamos en este caso a 0 y ubicamos el signo negativo que es el de segundo término y en este paréntesis ubicamos las raíces m y 1 entonces ya hemos factorizado esto es lo mismo que si tenemos m menos 1 por m menos 1 igual a 0 en consecuencia m menos 1 igual a 0 y m menos 1 igual a 0 despejamos m, entonces nos queda m es igual a 1 está negativo, pasa al otro lado positivo lo mismo acá m es igual a 1 pero son dos raíces 1 y 2 pero en este caso son iguales por tanto la solución general de mi ecuación lineal viene a ser y igual a c sub 1 por e a la m1 por x más c sub 2 por x por e a la m2 x en consecuencia esto es y igual a c sub 1 por e m1 vale 1 1 por x y nos daría x entonces e a la x más c sub 2 x por e elevado a la x porque m2 también vale 1 esta es la solución general entonces vamos a encontrar la solución particular con ayuda de estas dos condiciones por tanto entonces para encontrar las soluciones para c1 y c2 nos ayudamos de las condiciones en este caso la primera condición es y de 0 igual a 5 por tanto x es igual a 0 y es igual a 5 y reemplazamos 5 para y entonces esto viene a ser igual a c sub 1 por e elevado a la 0 más c sub 2 por 0 por e elevado a la 0 entonces nosotros sabemos que 0 multiplica cualquier expresión nos va a dar 0 y aquí e a la 0 vale 1 1 por c1 nos da c1 eso significa que c1 va a ser igual a 5 que vendría a ser la primera constante en la segunda condición que tenemos nosotros la segunda condición me dice a mi que y' de 0 es igual a 10 entonces lo que nosotros tenemos que hacer es derivar esta expresión entonces nos queda que y va a ser igual a c sub 1 e a la x más c sub 2 x e a la x entonces vamos a derivar y nos queda que y' va a ser igual la derivada de c1 e a la x es ella misma más c sub 2 por la derivada de ese producto lo vamos a hacer de la siguiente manera u es igual a x b es igual a e a la x u' va a ser derivada de x es 1 b' derivada de a la x es ella misma apliquemos entonces la regla del producto u' por b 1 por e a la x más u' por b' x por e a la x ahora reemplazamos los valores de entonces nos queda que x va a ser 0 10 igual a c sub 1 pero c sub 1 vale 5 entonces nos queda 5 por x y x cuánto vale? 0 más c sub 2 por 1 por e a la x e a la x pero x vale 0 entonces e a la 0 más 0 por e a la 0 consecuencia este resultado nos da 0 y nos queda aquí que esto es 10 es igual e a la 0 es 1 5 por 1 nos da 5 más e a la 0 es 1 más 0 nos da 1 1 por c sub 2 nos da c sub 2 5 positivo 5 positivo pasa negativo entonces nos queda 10 menos 5 10 menos 5 viene a ser igual a c sub 2 por tanto nos queda que c sub 2 va a ser igual a 5 el resultado particular de nuestra ecuación lineal vendría a ser y igual a c sub 1 que vendría a ser 5 por e a la x más c sub 2 que también es 5 por x e a la x y aquí tenemos el resultado particular de nuestra ecuación lineal con condiciones iniciales esto es Miller Matemáticas estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo el que no saca excusas si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas chao